Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de los youtubereras. Estamos aquí, un vlog más mágico más. Hemos empezado la Navidad de los vlogs más mágicos. Empezamos el 1 de diciembre dándolo fuerte. Para mí no es 1 de diciembre, lógicamente, porque entonces no podría estar subiendo vlogs más mágicos. Porque entonces tendréis que esperar al 2 de diciembre. Pero vamos a hacer así como... No, no te saltas música porque después me salta a mí el copyright. Ay, qué pena me da. Ahora, además tengo que cargar la cámara porque si os quiero llevar conmigo, tengo que cargar la cámara. Y lo siento por este plano tan directo y un poco torcido porque tengo la cámara un poco torcida. Y nunca me doy cuenta de que sin querer llevo la cámara torcida. Ahora, estamos a 30. Hoy es sábado 30. Ayer, por esta voz de camionero y ya bastante recuperada, es que ayer salí un rato y es que vine a casa. Os voy a decir literalmente, sin pelos en mi boca, lo que hice ayer literalmente. Salí de trabajar, me vine a casa, me quité el bigote, me cambié de ropa y me fui al centro de élite. Por lo tanto, cuando llegué al centro de élite, me reuní con dos amigas. Nos fuimos a una chocolatería bastante famosa de élite. Es una tienda de chocolates, pero aparte tiene una fábrica. No me acuerdo cómo se llama, pero ya os lo... Yo creo que están los primeros vlogs. Y de ahí estuvimos juntas, tal. También estuve en el famosísimo Wilco, que ya sabéis que adoramos esa tienda. De ahí quedamos con el grupo de italianos, porque yo tengo un grupo... Yo, bueno, me considero de un grupo también de italianos. Yo me considero y ya está, ¿no? Y nada, estuvimos con ese grupo de gente italiana. Y después nos fuimos a comer un indio que... ¡Cómo me picaba la boca! ¡Cómo me picaba la boca! Y me dicen, no, pues si este es un plato de los normales. Y yo... ¡What?! ¡What?! Había una salsa súper rica, pero picaba. Tenía como unas... Lo que me fijé, que habían echado como unas hojitas de menta. Y es que estaba buenísima la salsa. De esto que dices... Tengo el infierno en la boca. Y eso que había arroz... La ensalada, lo que me he fijado, que la ensalada me aliviaba el picor. Y cuando ya no podía más de que... Me muero. Me comía un poquito de ensalada. Y la verdad que la ensalada hacía buen apaño. Aparte fueron majísimos. Que no tienen por qué. Me tengo que es... Y me trajeron un batido de mango. ¿Qué batido de mango con yogur? O será un yogur de mango, pero que estaba buenísimo. Y la verdad que aliviaba y hacía las cosas más sencillas. Y porque les dije traerme algo para aliviar el picor. Porque es que si no, no voy a poder terminar el plato. Y me trajeron ese... Yo diría que es un batido de mango con bastante hielo. Y la verdad que me refrescaba la boca y me la aliviaba. Pero la ensalada, fijaros, la ensalada me quitaba más el picor. Y esta mañana me he levantado. Y está todo helado. O sea, tenemos el jardín helado. Pero helado, helado. Nada, no os voy a dar más la chapa porque la cámara... Porque vosotros no lo veis, pero por aquí la pilita está tachada. Eso es que necesitan desayunar como he desayunado yo. Y nada, voy a seguir el día de hoy. Y tengo que preparar este fin de semana. Voy a ir preparando la entradilla de los Vlogmas Magic. Que voy a dejar en la morada. Cuando digo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo de la franja horaria que me estéis viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Y ahí meto una pequeña entradilla, que no sé si son 10, 15 segundos o algo así. Y apañadica. Apañadica la entradica. Voy a mirar a ver si Filmora ha puesto algún efecto navideño. Y si no, pues me tengo que hacer yo una entradica navideña por mi cuenta y de riesgo. Y nada, y eso os contaré. Y pues que nada, que si ha habido nueva entradica lo habréis visto. Se lo ha hecho en este Vlog. Vosotros ya estáis en el futuro. ¿Maika la petardica lo ha hecho o no lo ha hecho? Y lo que me llega mañana. Pero mañana os lo enseño y ya veréis. Porque esto va a ser un Vlogmas Magic de dos días. Para que estéis al día. O sea, para que me veáis a mí. Lo que yo quiero hacer. Sé que hay gente que empieza el día 30 como empiezo yo. Pero el día 1 es el 30. El día 2 es el... Ya sí, todo el rato. No, yo quiero... Yo quiero que tengáis puesta al día. O sea, que veáis el día 1. Que veáis el 30 y el 31. Sabéis como os digo. Para que sepáis que he hecho este fin de semana. O sea, que estéis totalmente al día de mis planes de Navidad. De mis cosas. Bueno, no me enrollo más. Porque van a ser dos días. Y como a todos los días le de esta chapa y pintura... Ay, esta chapa y pintura. De verdad. Si cuando una no está, no está. No está. Bueno, y ya os enseñaré complicas que he hecho. Mirad, lo que me he comprado... Es que ya veréis. Os voy a aburrir de tonperías de las mías. Pero bueno. Fijaros lo que... Lo que me he comprado para la Beauty Blender. Bueno, Beauty Blender. Que yo no tengo Beauty Blender. Que es de la marca... La esponjita esta que me compré cuando fui a España. Que se la compré igual a mi hermana. Pues... Me he comprado esto... Para que no coja tanta mierda. Hombre, pues los agujerillos entrará. Pero por ejemplo cuando está mojada la dejas aquí. Y no chupa todo lo que tiene alrededor. No sé. Me parece algo más higiénico por lo menos. Nada. Os dejo y voy a hacer lo que tengo pensamiento hacer. Además, Pachi ha quedado a las 10 para hacer... Una videollamada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sueño! Me he echado a casi las 2 de la mañana. El Pachi ya a las 8 tenía hambre. ¡Dios! Para un día que salgo... ¡Uno potito! ¡Uno potito! Pero bueno... Chicos, pues os dejo y voy a seguir... Fijaros como tengo esto. Lo tengo destrozado. Bueno, vamos a seguir. Chicos... De todas maneras, estos vídeos de... ¡Ay, qué contenta! Yo iba a cortar. En serio. Iba a cortar. Al final me va a terminar cortando la cámara. Qué contenta. Acabé con el directo. Si no lo habéis visto, es el vídeo anterior. Está genial. Ir al canal y verlo. Porque está genial. Hablé un montón con vosotras. Lo que me gusta de los directos es que podemos interactuar un montón. Por cierto, siempre hay alguna persona que me dice... Es que no me he enterado del directo. Seguirme en mis redes sociales. Seguirme. O sea, no os digo que me sigáis específicamente en Instagram. Porque yo sé que hay gente que no tiene Instagram. Pero el Facebook de aquí, del canal... Os dejo un enlace. Y por ahí... Puedes estar al día de lo que pasa en el canal. Porque yo comprendo que no todo el mundo tiene Instagram. Y nada. Voy a dejar de tener este plano horroroso. Y voy a bajar de hacer algo. Y os voy a poner de comer. Sí, porque necesitáis así como un poquito de batería, alegría y sansón a la vida. Bueno, 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 bueno. Que ya tenemos el árbol puesto. Justamente el primer día de Vlogmas Magic. Qué bonita, ¿eh? Esta imagen es preciosísima. Es que me encanta. Me encanta, me encanta. Qué cosa más bonita. El árbol. Esta figurita la traje de España, de mi árbol de España. Me encanta el árbol. Es que es súper bonito. Y mirad lo que ha soltado. De ponerle bien y tal y cual. Es lo que se monta. Y he puesto esto, que tenía un montón de ganas para que no se vean las patas. Veremos a ver. Y esta lleva aquí desde el fin de semana pasado. Que es preciosísima. Es de acebo. Y es una luz blanca, como quería. Para el contraste con el árbol. Y... ¿Qué os parece? Es que no me... Y me he comprado esta diadema. Para no estar todo el día con el moño y la coleta puesta. Y nada. Me compraré más. Porque he perdido una cantidad de pelo hacia atrás. De estar todo el día con el pelo atado 24 horas. Bueno, 24 horas. Pero a ver si me entendéis. Muchísimo tiempo. Por los fines de semana. Y todo lo que pueda. Me pondré diademas. Me voy a comprar diferentes diademas. Diferentes colores. Y... Y a tener el pelo suelto. Pero bueno. Ahora hay que meter. La caja del árbol. Dentro del sofá. Y va a ir todo lo de Navidad. Dentro de ahí. Porque la verdad que... Va a comer muchísimo espacio de almacenaje. Y prefiero... Ahí. Y como ahí se abre una vez al año. Pues... Está bien. Y nada. Bueno. El árbol pequeñito. De la otra casa. Está girada. Para que mire hacia nosotros. La estrella. Para que mire hacia nosotros. La estrella. Y... ¿Qué más? Pues esto han sido las super novedades. Porque acabamos de venir de compras. Porque hemos ido tarde a comprar. Bueno. Primero. Cuando os he grabado. Yo... Nos hemos ido a... Nos hemos duchado. Después de ducharnos. Hemos estado un poco tranquilos aquí en casa. De ahí. Nos hemos ido a comer a un restaurante. Que ya os he enseñado en otras ocasiones en el canal. Y de ahí. Nos hemos ido... Nos hemos venido a casa. Nos hemos echado una siesta. Hemos estado viendo la serie. Y de ahí. Pues nos hemos ido a comprar. No. Bueno. Toda la tarde. Después de la siesta. He montado el árbol. Me ha ayudado Pachi con las luces. Y nada. Ha quedado genial. Es que a mí me flipa. O sea. Es que me flipa. Me flipa. Me flipa. Me flipa. Está. Pero bueno. Y tampoco... A lo largo de este fin de semana. Voy a decorar la casa. El árbol pequeñito. El que yo tenía en el apartamento. Porque no tenía mucho espacio. Va a ir al... Al... ¿Dónde grabo? Al estudio. Cuarto de invitados. Sabéis que ahí hace de todo. Ese. Y... Quiero colocar también el fondo. Que se me ha caído el fondo. Que estaba pegado con... Con cinta de carrocero. También. Mañana me voy a... A poner en el otro tema. Tengo que quitar las rosas de Halloween. Del jarrón de hay. Y... Y buscar alguna planta. Para las fechas navideñas. Para... La jarrón es. Y nada. Pues que... Vamos. A cenar. Pero es que nos hemos metido un bocata enorme. Hemos estado por ahí tranquilos. Comiendo tranquilos. Y... Ahora no tenemos mucho hambre. Y yo creo que para... Me va a tomar un... Un... ¿Cómo se llama esto? Un... Os lo diré, eh. Prometido que yo lo termino diciendo. Un yogur y... Y la... Y nos hemos tomado un poco de sidra. Porque tenía tal pesadez. Yo creo que es de venir de comer. El echarte la siesta estar aquí tranquilos tumbados. Y después me he puesto... Y mira que después me he puesto con el árbol. A montar el árbol y tal. Pero... No sé. Es lo que hay. Y nada. Tampoco tengo muchísimo más que decir. No voy a alargar este vlog. Mañana voy a intentar sacaros de casa. Para que veáis un poco... Y respiréis... Aires ingleses. Y... Que nada. Que muchísimas gracias. Recordad que me podéis seguir en todas mis redes sociales. Que os las dejo ahí abajo. Y que nada. Que nos vemos en el siguiente vlog más magic. Que va a ser mañana. O sea. Esto es una locura. Diciembre. Diciembre va a ser una locura. Con vídeos. Y nada. A mí me flipan las navidades. Ya lo sabéis. Y vamos a disfrutarlas a tope. Y hablar de mucho, mucho, mucho. Como os he prometido en el directo. Y que nos vemos mañana. See you tomorrow. Por cierto. Por aquí una burbujita. Ay. Por aquí un vídeo. Por aquí otro vídeo. Por aquí una burbujita. Para que te suscribas. Si no estás suscrito a este maravilloso. Y espectaculoso. Canal de YouTube. Y que nos vemos mañana. See you tomorrow. Y ya. Y ya.